Hola a todos, ya soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo video de escape Hoy estamos con Gameplay Mix, con Memo, con Andrea, con Juli y con miembros del canal Hola a todos Los miembros del canal no están en Discord, ha reaparecido una publicidad Hola, hola ¿Todo bien? ¿Están preparados para entrar al circo siniestro? No, si Memo se va a kicker y fue uno de la vida, no puedo poner kick a ellos Memo No, no lo quiquea Así que chicos, antes que nada recuerden que tienen el Discord en la descripción para entrar y poder hablar con Andre, con Juli y con... Bueno, no sé quién quiere hablar con Memo, pero pues no es re malo Pero con Memo también y conmigo y tienen el canal de Game para que puedan seguirlo, suscribirse y ver sus videos Así que vamos a empezar ¡Que vamos a empezar! ¡Vamos chicos! Vamos a entrar al circo, tienen todos boletos, ¿verdad? Para poder entrar No, yo se veía ahí dentro sin boletos ¡Oh no! ¡Es el circo maldito! ¿Viste? Yo te dije que era un maldito Encuentren una manera de salir Ok Cuidado acá con los... ¿Qué hacemos? ¡Andrea! ¡Cuidado! ¡No, que esto se mueve! ¡Pero dale! ¡No sabía que se movía! Ahí está, cuidado Checkpoint Bien Los bolos ¡Ay, me olvidé de las estrellas! Ahí está, la agarré Es que no me la coge No, es el ruidito nada más ¡Uy, se murió, Memo! Ahí está, cuidado con los ositos cariñositos Ahí está, bien, 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 bien Pasó Checkpoint Bien Esto, ¿qué es? Ah, son pisas Pensé que eran bombas Uy, no, pero Se quería agarrar la estrella nada más Se murió Se mamó Se me movió Eso es por hablar Eso es por decir que me voy a morir Vamos Bien ¿Y este cuál es el camino? ¿Cuál es el camino correcto? Es el rojo, es el rojo, es el rojo Eloy ¿Rojo? ¿Sí? ¿En serio? Te odio Te odio, te odio, te odio Y ahora es el... ¡Verde! Vamos El amarillo El amarillo Y el amarillo Ahí está, pasamos Andrea Tenés que aprender a desconfiar de la gente No, mentira, desconfía en mí ¿Y esto? Caminando Ah, caminando ¿Qué? Ah, bueno, no sé usted Uy, yo siempre quise de chiquito estos perritos Yo no digo nada Pero voy primera Estoy ganando todo Espera, esto no es una competencia Esto no es una competencia Sí, esto es una competencia Todo es una competencia Vamos Cuidado con las tortas, los pasteles ¡Uh, ya está! Bien, agarré la de abajo Que estrella y no me morí Vamos Yo no, ¿qué pasa, Juli? Porque no sé ni qué hay que hacer Claro, yo los estoy esperando a ellos No es que no te puedo alcanzar Si quisiera, te alcanzaría Bueno, dale Vení a hacer una carrera conmigo Ahí, cuidado Cuidado Que no puedo pasar aquí ¿Cómo se me muero todo el gato? Pero, Memo, dale Me muerto de nuevo Mostra tus habilidades de Tower of Hell Ay, que esto está recompilado No, voy a morirme ¡Ay! No sé cómo no me morí ¿Qué haces ahí adelante, Andrea? Esperar a vos Voy aprovechando el boost Si saltabas, no te moría ¿En serio? Sí Dale, siempre rompiendo juegos vos A ver, otro checkpoint Yo siempre Bien Y vamos a pasar por la cuerda floja Me caí Me caigo Vamos, vamos Y acá nos podemos tirar Si te caes, te matas No, me caí de nuevo No, no te mata No me mató Sí, a mí sí me mata Yo me caí Ah, porque no te quieren Vamos a pasar ¿Esto qué es? Creo que hay un par de pérdidas de agua acá en la carpa esta Sí, hay una fuga Yo creo que Si viene de la alcantarilla directa A ver ¡Ah, qué asco! Vamos 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 Bien Espera, espera A ver, André, pídale a los pinos a ver si se caen No Un laberinto ¡Oh, un laberinto! Vamos a hacer así, así ¡Oh, no, no! ¡No, qué asco a la izquierda, Perzo! ¡Qué asco a la izquierda! Me morí ¡Oh, mira! ¿Qué le podemos pisar a la cabeza a Memo? ¿Qué tiene las orejas? Vaya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se dijeron conejos Vamos, conejos ¡Ah, que me hay que tocar! ¡Ah! ¡¿Qué me comió el pollo en su? Me comió algo así Espera, Juli, espera, Juli Espera que venga la gente ¡Oh, no! Fuimos comidos Se encuentra una manera de salir ¡Qué lindo dientes que tiene el señor este, ¿no? Son como súper perfectos Muy parejos ¡Oh, está flotando en el aire! ¡Es Dios! ¡Que estamos dentro de la boca de Dios! ¡Mirá! ¿Pero no te molestes? ¿Qué? ¿Estos dientes tan largos? Eh, son las muelas de juicio ¿Qué hacen las muelas de juicio? ¡Ah! ¡Me la decía yo, que son las que más duelen! ¡Oh! Se enganche para el calle Vamos Ahí Ah, pero este señor no discrimina la comida, ¿no? ¡Me morí! Ahí está Memo Gris Memo Gris ¿Pasamos? ¿Pasamos por la pizza? ¿Qué? ¡No! ¡Me da miedo esto! ¡Qué asco! ¡Me da un asco esto! Parece que estamos yendo por... Se puede pasar enseguida esto Mira, Memo está bailando y todo Vamos a bailar con Memo ¿Por qué no estoy bailando? Ahí está Ya estoy Ya estoy Estoy asustado Estoy asustado ¡No! F por ser sí, Memo Ah, está acá Memo Memo triste Pensé que dejaba, Memo Yo ya estoy llorando Eh... El culo del payaso es un... Ah, no Bueno, sí Es parte de la carpa Ay, qué feo que es el payaso Miren la boca como la tiene abierta Ay, Dios ¿Qué hay que hacer? Es peligro Ahora por acá A ver ¿Y dónde? ¿Y ahora? ¿What? Ah, yo quiero No me teletransporta ¿What? No, no sé, tepe Ahí está Sí ¿Qué? ¿Ya lo ganamos? Sí ¿Pero qué? ¿Pero qué fue súper corto esto? Enhorabuena, es pasado Te da un logro también Pero no era tan difícil el payaso, maldito Y como nos aburrimos del circo, dijimos ¿Por qué no ir de compras? ¿Por qué hay un clon de Memo acá? ¿Memo? Está a tu lado, maldito acá Le falta el peluche, nada más Lo que pasa es que no vino marrón A ver Mira El mío es blanco Es como el Memo malo y el Memo bueno A ver Está cerrada la tienda No me dejan pasar En efecto ¡Ah! ¿Qué es por acá? Vamos a romper el vidrio No sería mala idea eso A ver Pasamos Bien ¡Un pato! Cuidado con el pato Es como lo de Poco Shop ¡Pato! Vamos Agarramos otra estrella No sé para qué sirven las estrellas todavía No sé si son para la tienda No sé nada ¡Ay! ¡Que hay un caniche! ¡Hay un caniche acá en el shopping! ¡Uh! ¡Hay un pato malvado! ¡Hay un pato malvado! Ah, pero esto se pasa súper fácil Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos, Gabe! ¡Vamos! ¡Que tengo hambre! ¡Quiero comer! Necesito Yo quiero palomitas Yo no, yo quiero ir a comer ¡A McDonald's! ¡Justo lo que iba a decir! ¡Vamos a McDonald's! ¡Dale! Tampoco me dejan entrar ¿Por qué no me dejan entrar? No te pasas calorías Hay que subir Ahora vamos para arriba Sabían que iba a hacer todo Y habían cerrado Esperen, esperen, esperen Sin Se cañó Iba a decir sin Bueno ¡Pasen! Hagan lo que quieran ¿Saben qué? No les voy a hacer mal Yo que necesitaba por regalar mil robux a cada uno ¡Mentira! ¡Sí! ¡No, no! Ya está Ya lo saben Ya saben cuál es el correcto Iba a decir que el que adivinaba sin hacer trucos Cuál era el correcto Le daba mil robux Igualmente iba a elegir el de la izquierda ¡Ah, claro! No, yo iba a elegir el de la izquierda ¡Vamos! Y acá hay cajitas ¡Oh, está Sonic! Yo quiero correr como Sonic Esperen, esperen, esperen La estrellita Ahí tengo la estrellita ¡Ay, que casi me caigo! Eh, ¿por qué están corriendo como si fuese una carrera esto? ¿Qué es esto? Me quedo atrás Me quedo atrás ¡Pasa a través del gimnasio! Ok, vamos a pasar a través del gimnasio ¡Ay, que los pelotas van a ser prontos! Ah, ¿viste eso por ambiciosa? Estoy atrás Ya sabes cómo dice el dicho El pez muere por la boca ¡Arre! No lo sé ¿No era que vive el pez por la boca? No, no es el pez El pez muere por la boca Bueno, no importa Vamos a seguir pasando Estrella Ah, bien, no me mata Bien Ah, no mata ¡Ay, que no! Te tira al piso, mira ¡Hola! Me caí Ayuda Pues yo sobreviví Saltando encima A ver Pasamos Pasamos Bien Para abajo ¡Ah! Me caí de vuelta ¡No! ¿Por qué aparecí arriba? ¡No! Pero quiero No, no puedo bajar ¿Qué va? De arriba para abajo De arriba para abajo Bien ¿Andrea dónde se fue? ¡Oh, Juli! ¿Qué te pasó, Juli? ¡Te estás asfixiando, Juli! Me... No, no, estoy descansando No, no, pero levantate Que te vas a agarrar Ya llego, ya llego Una enfermedad ahí en el piso ¿Vamos? Bien Vamos a pasar por arriba Al McDonald's En serio No podemos ir al McDonald's ¡Estamos yendo al McDonald's! Que estamos yendo al McDonald's Por la otra entrada Y hay un cine ¿Te regalas comida? ¿Aremos por la cocina? A ver ¡Oh, no! La máquina de gaseosa se rompió Y tiró gaseosa por todos lados ¿Sabes cómo me gustaría Que se rompa la máquina de gaseosa Y chupar todo el piso, ¿no? Vamos Básicamente ¿Al cine? Vamos a hacer una... Es muy higiénico hacer eso Muy higiénico ¡Ah! Mirá ¿Dónde está Game? Game Aquí Mirá ¿Vos querías palomitas? Tomá Acá tengo palomitas Mirá Compré palomitas ¿Dónde? Acá Mirá En mi mano Mirá Tengo palomitas Tengo palomitas Ya está Se la ha cogido doble He cogido doble ¿Qué está la película de Bobo Esponja? Usa la puerta para escapar ¿Qué puerta? Uh, está súper oscuro esto Cuidado Mirá ¡Oh, vos me empujas! Hay que dar la vuelta Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Ah, por acá, por acá Vamos Vamos, que nos escapamos Vamos, que nos escapamos Ya comimos ¡Bien! Llega... Ah, ir a casa Eh, ¿por qué van... Yo voy lento ¿Por qué ustedes van súper lento? ¡Ey! ¿Por qué? Tanta presa tienen por ir a casa Tanta presa tienen Espérenme ¿Por qué ellos corren y yo no? No sé Porque tenemos las patas cortas No, no ocurren No, no ocurren No me dejen atrás Ah, pero encima estamos re lejos de casa No hay un... ¿Qué te espero? Un colectivo Un autobús Un auto Una bici Una moto A ver, hacerme caballito Déjame subir arriba Llevame A ver No, no se puede Un poco difícil 14 estrellas tengo ¿Pero qué se puede comprar en el shop Con las estrellas? No, que es con Robux ¿Y para qué se...? ¿Y cómo se rollo? ¿Y para qué sirven las estrellas? No se puede hacer nada No se puede hacer nada Se puede ser comiendo las palomitas por oración Ah, perdón Tenemos palomitas Ya eso es todo lo que necesitamos Y llegamos Hasta el final Yo creo que ya está Ya fuimos A un circo Fuimos a un centro comercial Vimos una película Comimos Y encima comimos palomitas Así que chicos Y encima se me ha pegado Sí, yo te quedo pegado de la mano Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó Recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderse De ningún video Así que les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! Go crazy Berserker ¡Chau! 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 ¡Chau!